Bueno, la verdad que un día hermoso, un día maravilloso, nos tocó aquí en Embalse, Río Tercero, Córdoba, pudimos lanzar este programa tan esperado entre distintos ministerios de la nación y también con muchos jóvenes de todo el país, largamos la primera etapa de este programa, tenemos memoria, que por cierto es un programa que dialoga directamente con las políticas de derechos humanos de la nación, con todos los avances que hemos logrado en ese sentido para poder convocar a las distintas generaciones, por sobre todas las cosas las generaciones jóvenes que tienen mucho para aportar, que quieren realmente poder tener su lugar en la memoria y así lo estamos logrando, han venido ya en esta primera etapa 1.500, 1.600 jóvenes donde llevaban a empezar con talleres, tuvimos una apertura con la gente de jefatura de gabinete, con gente del Ministerio de Educación, con gente de distintos ministerios de desarrollo y también Secretaría de Derechos Humanos de la nación, a los fines de poder darles la bienvenida a los chicos, decirles que la disfruten, que realmente como dice la Presidenta Cristina, que realmente tenemos que poder disfrutar de estos tiempos de la Argentina, 30 años de democracia. Estamos muy contentos porque este encuentro es una demostración de los distintos programas que se desarrollan en las provincias de derechos humanos, programas que se desarrollan en las escuelas, programas que se desarrollan en los territorios, que están relacionados a la temática de derechos humanos y que acá los jóvenes vienen a mostrar lo que ellos producieron. Muchas producciones audiovisuales, producciones culturales, danza, teatro, murales, feria de derechos, talleres y como hoy bien se dijo en el acto, también vienen a divertirse porque la verdad que nada se puede hacer sin la alegría y por eso nosotros decimos que hemos incorporado también en nuestra lucha por los derechos humanos que a la memoria, a la verdad y a la justicia también le tenemos que sumar la alegría. Estamos muy felices de tener jóvenes en nuestro país que piensen, que se organicen, que proyecten, que transformen y que hoy puedan participar en un encuentro organizado conjuntamente por tres ministerios como es el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación. ¡Gracias!